¡Suscríbete al canal! 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 ¡No mames! ¡Pok! ¡No mames! ¡No! ¡Dios! ¡Ese güey! ¡No! ¡Cagado! ¡Cagado! ¡No mames! ¡Me quedé sin mana! ¡Uy! ¡No! ¡Bombita del mal! ¡Uy! 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 ¡No me toca! ¡No me toca! ¡Miren! ¡Esa vieja no tiene vida! No tengo ulti, pero su ulti ya esta vieja no esta tan punch Como parece A ver, nadie le va a agarrar Se la mamaron por lentos al chile Se la mamaste por lento ¡Punchesión hijo de la verga! ¡Vamos! 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 ¡Punchesión! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Casi me toca! ¡No mames! ¡Fuck you! ¡Puncho puto! ¡No mames! ¡Pendejo la cago! ¡Agarro la vida wey! ¡Puncha madre! ¡No! ¡Fuck you! Ahí esta wey ¡Puncha wey! Bueno fuera Bueno fuera la banda ¡No mames! Ya tenia bastante varito eh Ya tenia bastante varito eh No he matado... ah si Si no he matado a ninguno No he matado a uno tan siquiera ¡Tan siquiera! Ah no habia visto lo que tiene el timo Tiene como unos pergaminos Bueno, a veces unos mapas supongo No mames Pinche potación fítera Al fin ¡Muévete pinche pendejo! ¡A tu madre! ¡Moco puto! Yiii se la quitaron chula eh Chal es que traigo la mano eh Esa era de movimiento de un jugador Esa era de movimiento de un jugador ¡No! ¡Fuck you! Vale... Está bailando de visión Y aparte ya abandonó un culero Lo voy a reforzar Si wey No vale mucho experimentar aquí la neta No esta muy chido No chula, no chula No mames Puta no mames dan la vida ¡Dale! ¡Ah no mames! Le falta un puto golpe Joder la gran verga ¡Toma esto! Veianza la verga Me la aplicó wey Pinche equipo que no hace ni madre Bien wey ¡Vean! Osea no mames Que vida tiene y se regresa Ay wey Jajaja Digo, si la van a matar dos más Ya que se arriesgue, no? Osea que... A ver, aguante No, no me alcance Oh, quítate pinche por tu mía Córtales la cabeza Y si esto funciona Ah, voy muy mal Muy mal Estoy bien piedra, cabrón Eso de jugar Smite Este... Skyrim Minecraft Ah, así hace mal Miren Ah, wey Ya lo vieron mata Otro mal Chichongo puto Si tienes problemas Yo tengo un precio Si tienes problemas Yo tengo un precio ¿Dónde está seguro? ¿Dónde está seguro? ¡Vámonos! ¡Dato madre! ¡Dato madre! Ah, ya la vendía ¿Para qué, verdad? Vale Ah, me está yendo un poquito mal Un poquitito ¡Hijo de la verga! Ahí está ¿Cómo vas con ese cabrón? ¡No, cabrón! ¡No mames! ¡Fuck you! Yo pensé que la había matado yo No, wey Si, wey, me mal La neta ¡Ay, pinche Silia! No, a la verga, wey Bajarle todo lo que se pueda Si no puedo Ah, ni siquiera el loro puedo, eh Puto Puto y yo soy el que corre, wey ¡Ah! ¡Pinche equipo! ¡Muevan! ¡Se nos han culero! Vale 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 No, no, no No hay nada Hay una misión y para que yo No hay nada Madre 4, 3, 2, 1 ¡Oh, no! Yo también voy a ir así. Ah, se lo mato, se lo mato, se lo mato. ¡Se lo mato, por puto! ¡Punche! ¡Bola de objetos, mierda! ¿Me van a matar? ¡Fuck you! Ok, ya maté por lo menos uno más. Y vamos a aplicarle poder, porque si no... No voy a poder hacer nada. Nada. Vamos a aplicarle un poquito de poder. Es que ya la mayoría está haciendo un chingo, soy el único pendejo. Ah, no. Porque soy el único pendejo con dos kills. Tomame 7 el Snap. ¡Ay, wey! Está OP. OPENDIDOR. Ah, un guito. Y justamente donde sale la vida, wey. Uy, wey. Los héroes se mueren de hambre. No, pinche que nada. Te la mamaste, wey. ¡Hija de tu puta madre! Ok. Unos en chinga. Uy, me metí, pero varias no se metieron. ¡Pum! Pues con el Annie. ¡Ay! Toma. Ah, los ralentiza. Mira que loco. ¡Ay, wey, 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 wey! ¡No mames! Pinche Sion está un poquito loco. Vámonos en chinga, wey. ¡What! ¿Vieron eso? ¡Ah! Lo revivió. Revivió Silean. ¡Hijo de tarea! ¡No, wey! ¿Me la pegó a mí? ¡No mames! ¿Cómo no me la pegó a mí? ¡Ahí está! Jajaja. Uno es uno, wey. Al chile. Me siento, señor. No, vamos a comprarle poder. Estamos esperando. ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Ven! ¡Métanse! ¡A huevo con el osito! ¡Mueve! ¡Ah, estoy atrapado! ¡Chido! Maté a uno tan siquiera. Ya no estoy con piedra. ¡Y ver! Diddy. ¡Jajaja! ¿Y ver si se el paró, la neta? Yo hago mi propia fortuna. 11 ayudas, que mamada, y según yo era bien bueno con esta, bueno no tan buenote no, pero si, la rifaba todavia Hijo de la verga, que puto Uy uy uy, barrilazo Siempre está su pinche torrent chino, hijo de la verdad No, ya se las tumbamos, por putos 3, 2, a, uh, uy 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 uy. Uy uy, me la quiere aplicar uy uy, no puede ir Va, dándole, chinga, ya me lo aplicaron, hijos de la verga, huevo, está a 200, mames, uff, 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 Tom Paul, yo te voy a comprar el crítico primero, eh, porque si está un poquito cabrón el pedo, si vendo esta mamada, es que trae un poquito de todo, eso es lo que ayuda, lo compraría este, güey, ¿no? 3,800, Bueno, sí que estamos experimentando a ver qué chingas le compramos diferente, van a jugar siempre igual, porque eso aburre de un juego, está jugando igual, eso no está muy chido, eso no ser chido, ahí está la pinche vida, pinche ni pendeja, lala, pendeja, ya valió el tiempo, No mames, unas viejas sin vida, ¡Uy, barrilazo! Puta, no me había dado cuenta, Nah, aquí me la van a partir, eh, con el barriles y todo eso, ahí, mira la piel, sí que la pendeja, sí me la pegó, hijo de la verga, au, Ah, sí la apliqué, ya no pude, ya no pude hacer más, ay, güey, Péguenle al Sion, no mames, no mames, no mames, güey, dice que le peguen al que le está dando la torreta, le ve y le pega a los otros, no, güey, que se está dando un pico, cuándo, bueno, ya matenla, no manches, Nada, pico chula, eh, ¿Y los demás? Oh, 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 que le aviento un rocazo, no mames, ahí está, La lealtad no se gana, se compra Si voy a vender a esa madre La siguiente que me maten la voy a vender Si no me está ayudando esa madre Ojo de su puta madre Gato madre Ya va a libergar No, 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 si esta la verga Esta chichicadera Dame esta madre Puta no mames Que me da esa madre Es más, vamos a comprarle vida Y vamos a guardar putos Como ellos No Son 800, a ver, me alcanzo con otra cosa Vida pitera Vamos a aguantarnos la risa No, es que si traen un chingo de vida No, vale Venga Vámonos, 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 vámonos Aguas pinche, Ani pendeja Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Es que vean, no puedo ni matar a un Minion, así normal. No, güey, esta no es escudo, güey. Esta pendeja sin vida y ahí va de idiota. Ven a mal. Qué pedo. Gracias. Gracias la banda. Ah, qué pendejo. Qué pedo, ¿viste? Un corto, güey, lo mata, no manches. No mames, ¿por qué me bajaron tanta vida? Hija de la verga. Ya chinga tu madre. No mames, sus putas actualizaciones estúpidas. Estúpidas de repente. Eso como me caga, güey. Porque ya lo que le comprabas a tu campeón ya no es lo mismo. Hija de su puta madre, güey. Ok, vamos a perder. Ese pinche panzón no tiene vida para que le pegara a él, güey. No mames, ¿gana que le pague de vida el panzón? Sí, si no me pague de vida el panzón. Esta pendeja. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Mátalo pendeja no mames, en serio que está bien estúpida cabrón, poniéndola enfrente y no le hace nada wey, oh miren esta madre da robo de vida, que fresa wey, listo, compramos y tamales, no me alcanzo, tamales, tamales guapaquinos, propiedad de golpe crítico de hacerlos para atrás está un poquito cabrón, ya wey 9 kills, 9 muertes, 17 no es nada, se wey bien guarderson, ah no, está por eso, ganas o madre, que chula de no es nada wey, ay wey pinche barril hijo de la ñonga, uy no, 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 no no mames, YOLO, vean la vida y eso que ni me metí wey, vaya de verga, la mamá se pone chulete, ay no machen, es que les digo, ya no saben jugar, aunque su mono no sea tanque, igual van y lo asentan, puta, aquí nos van a hacer mierda, mirenlo, hijo de la verga chulete, ay que pendejo, mames, como eran metidos y me había quitado el escudo y ya no, con bote chulete, mi puta wow, dale el rebote cabrón, peitas $1 Mrs. tTH&メ ya tenemos un guest una madre chide currón ahí viene el Sion con todo su poder ¡No mames! ¿Cómo baja el Sion? ¿Vieron cómo le bajó a todos? Puta, es que tiene que quedar alguien muy bueno. Ya, que me maté. ¿Ya qué? Puta, no, banda, está pelado. Hola, hola, hola. Ya, maldita, perdimos. O sea, ¿cuánto nos duró el inhibidor? No manches. Ya lo. Güey, deja los minions, pendejo. No manches. ¡Mátenlo, mátenlo! Este skillshot está bueno, pero no tan bueno como lo esperaba, ¿verdad? ¡Mátenla, mátenla! Bueno, y le subió mucho oscuro, ¿no? Sí. Ok. Uy, güey. Órale. No mames, ¿no se murió? La Ciliar la revivió, güey. Hazte para allá, hijo de la chingada, que traes la bomba. Ya no. ¿Que ya nadie está jugando? Ah, no, es que están muertos, güey. ¡Olé! ¡Ah, lo maté yo! ¡Ya, cabrón! ¡No mames, no me c... ¡Puta! ¡Ah, cabrón! ¡Puta de la verga! Me acabe cuando me miran y me acerqué. ¿Me van a apretar o no? ¡No se me ocurrió. No mames, no pude ni activar Ah, si lo activé wey, pero ya me habían matado Mucho rebote Ah, si se la mamaron También cabrón No se puede contra ese equipo Garen ulti A morgana No mames, ahí lo puede matar fácil Si lo hubiera atacado primero Ah, ya iba Que le meta para correr rápido wey Adiós cabrón La morgana ahí y la morgana Pendejo cabrón Ni pedo A todos nos pasa alguna vez O algunas veces, como bien dicho Írenlo, írenlo Ven wey Toma Un poquito de vida Hijo de puta madre Uuuuh Dios Cagado Vamos a matar Vamos a matar Ya está Vámonos en chinga wey Puta Puta, no le dio a nadie Vale, por puta Puta, ni así las alcance wey Unos pinches minions en moto wey No Es que la neta se apendejo el Sion la neta Ya con eso la Es que ese wey está un poquito cabrón Aguas Miren ese wey Hijo de la chingüeta Es que ese wey Pa' que se queda ahí Sobívenlo No Wey Tuele verga Oh Shit Oh Shit No Mames ¿Vamos a robarles la vida en corto? A tu madre También te doy ¿Puede qué? Oh Mierda Fuck you Fuck you Quítense hijos de la verga Ay chingera su madre Pues vamos a luchar entonces No es que no les bajo nada Manches Uff Ya quiero que terminen Que porno Mirenlo Mirenlo Haciendo a nada Y ahora se lanza como pendejo Eso no se vale Si Lo que Lo caso O sea Fíjense que Ni el Nar Le baja tarde No la mortal Ya valimos Y se dejan matar ya, ya ganan niños. Yo creo que ya ni el pico no se chece, que dure, que dure. Uy, se les va otra vez al Cion. Hijo de tu rebe... A tu madre, pucho, me gusta. Vale, me corto. Dale. Ah, me corto, me corto, me corto, me corto, me corto, me corto. Ahí está. Toma, güey, aunque eso ya te trato, dale, Dios. Listo. Uff. Los de la Burger Boy. Es que si la acabo agarrando, luego, luego se va a amar. Por algo dicen, ponte detrás de tus minions, ¿no? Por algo lo dicen. Digo que hay veces que si te lanzas como loco y matas a todos, ¿no? Mira la pincha ni pendeja, traes la bomba, estúpida. Oh, mames. Ojo de la chingada. Otra vez la trae la nincha, ¿no? Y esos fantasmas, ¿qué pedo? Me tocó uno. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uy, uy. Vamos a aplicarla, chingas o madre. Cuesta que se mató ese, güey. No, ya me la aplicaron. No tengo vida. No matan a nadie. No matan a nadie. No matan a nadie. Bueno, ya valimos aquí. Ya nos mataron a todos. Ya nos mataron a todos. Las salirán y no es muy pro que digamos. Ya, si con todo lo que tiene mi vida ya la tumba, güey. Ya sé, güey. Írala. No mames. Jesús, ayúdala. No manches. Está bueno, es un corto. Ahí está, en la verga, en chinga, en chinga, en chinga, loco. Vamos con el Sion. Listo. En la pendeja de Landy. Me la van a aplicar. Uy. No importa, dale con todo, hijo de la vaga. Corre, 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 corre. Me la va a aplicar. Vea. Vámonos. Listo. Uff. ¿Nadie lo quiere? Hijo de la verga. Te la mamas. Pinche güey lento también. LOL. Maté dos. Chale. Acá. Aquí. Ah, no seas mamón. Pinche escudo. No tengo el... No, vamos a ayudarle, chinga. Si le pega. Ahí estuvo. Un copo. Ya me libera. Sí. Daño de ataque, desnobro de vida. ¿Qué utilizaremos? Si como... Si quiero comprar ese. Como falta un chingo. Si agarro hasta. Chinta daño de ataque. Chinta daño de ataque. ¿Saben qué mejor resistencia mágica, no? A ver qué tal. Otra vez Ahí valió verga Una bombita que le plante Ahí está La bombita ¡Pum! Les digo que está súper pendejo ese wey O vieja o lo que sea El timo también no baja casi nada Mira, en vez Ah wey Parece que pone un chingo de hongos por todos lados, cabrón Bien, no, man 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 Vamos acá, carnal Aquí es donde debería poner el hongos Cuidado Uy, viene el Sion, wey Ya, te la mamaste Ahí queda solo por pendejo con sus chingados locos Ayuren, hijos de su puta madre Ya se chinga para acá No, hijos de la verga Ya ni modo, pues ya que hago Hijos de su chingada madre Que no se meten cuando deben, wey No, no, mames 15, 15, 27 Qué pedo, wey O sea Hasta el momento Hasta el momento era el más pro, wey Ya, me se metió ahí 28 kills el Sion Hasta eso no crean, lleva poquito Otra vez hice yo 64 Y dos pentas Y... Ay, si no me creen, la neta Chequenlo, ahí tengo las imágenes Acá los screenshots Están en una página de Facebook Se llama LOL Mexico City Por si la quieren checar Lo tengo, pero... No, mames No mames que les ganamos No mames que les ganamos No mames A la verga Si tiran la otra Si tiran la otra Si tiran la otra Si tiran la otra Ah, wey No mames Casi... El pinche Teemo ahí, eh Yo te Teemo Tú me Teimas Si todos nos Teemo Hijo de la Verga Cuidame, puto El pinche Teemo puto, wey No mames esperen a todos no mames a ver déjenme checar este no saben qué voy a vender este vamos a tener que jugar ya nos ganaron que mamada les iba a decir que tenemos que jugar de a putos igual que ellos ven este huella cuánta vida traía hay que jugar con un chingo de vida y escudo de que diga este consejo esta madre